Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de Juego de Carros 360, hoy nos lo vamos a pasar muy bien con un juego llamado Limo Kart Stunt Muy bien amigos, vamos directo hacia la diversión Arranquemos con el primer nivel amigos Tenemos un super auto enorme, aquí tenemos una pelota de fútbol, bien amigos, hemos lanzado al vacío la pelota de fútbol y estamos avanzando a toda velocidad Bien, estamos acelerando amigos, hemos realizado un salto espectacular y estamos a punto de llegar a la meta Buen trabajo de conexión amigos, hemos completado el primer nivel con 3 estrellas, vamos por el segundo nivel Vamos amigos, bien, estamos acelerando desde un inicio para poder llegar lo más rápido posible a la meta amigos Hemos ingresado a un túnel cuadrado, bien, hemos salido ya del túnel, ahora nos encontramos en una rampa de color amarilla Aquí tenemos unos dados, bien, hemos evadido ya a dos dados gigantes Estamos nuevamente dentro de la rampa amarilla y ahora nos toca girar hacia el lado izquierdo Giremos amigos, muy bien, estamos girando rápidamente Siempre tenemos mucha precaución para no chocar con las barras que nos encuentran a los lados Buen trabajo amigos, hemos realizado otro salto espectacular, podemos observar la vista que tenemos en el fondo Y estamos avanzando rápidamente para poder llegar a la meta Hemos llegado a la meta del segundo nivel y lo hemos logrado nuevamente con 3 estrellas Vamos por el tercer nivel Muy bien, estamos arrancando a toda velocidad amigos, vamos Tenemos que ir apresurando para llegar lo más rápido posible a la meta En el fondo podemos observar ya que tenemos un balón de fútbol Muy bien, estamos a punto de acercarnos al balón de fútbol Bien amigos, hemos lanzado al vacío a un balón de fútbol gigante y a un dado gigante Ahora estamos subiendo sobre una rampa Muy bien, ahora estamos descendiendo y estamos dentro de un túnel cuadrado Es un túnel enorme amigos, muy bien, hemos salido ya del túnel y estamos ahora en una rampa de color amarilla Bien, hemos realizado un salto espectacular Estamos avanzando a toda velocidad amigos Muy bien, acá tenemos un arco gigante Bien amigos, hemos lanzado un cubo también al vacío Vamos a toda velocidad Acá tenemos otro cubo No ha sido problema, lo hemos lanzado también al vacío Así que buen trabajo, hemos llegado al final del tercer nivel Arranquemos a toda velocidad Desde acá, desde el inicio tenemos un túnel gigantesco amigo, de color gris Buen trabajo, hemos ingresado al túnel, vamos a toda velocidad Estamos dentro de este túnel, acelerando para poder salir lo más rápido posible y llegar a nuestra meta Nuestro objetivo es llegar a la meta lo más rápido posible amigos Acá tenemos un cubo gigante Bien, lo hemos lanzado al vacío, pero por lanzar el cubo estuvimos a punto de caer amigos Pero afortunadamente hemos logrado frenar Cuidado, estamos perdiendo el control de nuestro auto amigos Tenemos que estar bien concentrados en la conducción de nuestro auto Vean amigos, esta pista tiene inclinación hacia el lado izquierdo Y nos está jalando hacia el lado izquierdo Así que tenemos que tener mucha precaución Estamos frenando lentamente Bien, ahora hemos ingresado a un túnel cuadrado Y aquí tenemos otro balón que también ya lo hemos lanzado al vacío Vamos a toda velocidad Vean amigos, estamos descendiendo de esta rampa enorme Muy bien, estamos acelerando a toda velocidad Bien amigos, aceleremos, aquí tenemos otra rampa Buen trabajo amigos, hemos salido de la rampa Estamos a punto de llegar a la meta Buen trabajo de conducción, hemos logrado un nivel más Vamos por el siguiente nivel Arranquemos esta carrera amigos Tenemos el inicio de la pista Estamos avanzando a toda velocidad Muy bien amigos, aquí tenemos un anillo gigantesco Buen trabajo amigos, hemos pasado por el anillo Y hemos lanzado al vacío a un cubo Tenemos nuevamente otra pista Que nos está jalando hacia el lado izquierdo Ya que tiene inclinación Vamos amigos, estamos acelerando a toda velocidad Muy bien, estamos acelerando amigos Siempre con la debida precaución Para que nuestro auto no caiga al vacío Y perder este nivel Acá tenemos otro anillo gigantesco Buen trabajo amigos, hemos pasado ya por el anillo gigantesco Y nos acercamos a un balón de fútbol gigante No ha sido problema, lo hemos lanzado al vacío Y aquí tenemos un anillo gigante amigos O un arco gigante Buen trabajo, hemos realizado un salto espectacular Y ahora nos encontramos en esta pista de color amarilla Aquí tenemos otro dado Estamos arrastrando el dado amigos Buen trabajo, hemos lanzado al vacío el dado Acá tenemos otra pista Vamos muy bien amigos, aceleremos a toda velocidad Buen trabajo de conducción Vamos, aceleremos a toda velocidad Muy bien amigos, estamos avanzando a toda velocidad Para llegar lo más rápido posible a nuestra meta Pero vean, acá es una subida muy grande Que nos está costando acelerar Estamos a punto de salir de la subida Buen trabajo amigos, hemos salido de la subida Y ahora aceleremos lo más rápido posible que podamos Para poder llegar a la meta Aquí ya estamos a punto de llegar Ya tenemos frente a nosotros Buen trabajo de conducción amigos Hemos llegado a la meta de este nivel Y hemos completado nuevamente con tres estrellas Vamos por el siguiente nivel Desde el inicio del túnel tenemos a un balón gigante de fútbol Muy bien, lo vamos a lanzar al vacío Buen trabajo amigos, lo hemos lanzado al vacío Y estamos acelerando acá dentro del túnel Para salir lo más rápido posible y llegar a la meta Ven amigos, estamos acelerando a una gran velocidad Buen trabajo, hemos salido ya del túnel O no puede ser amigos Por acelerar a toda velocidad Hemos perdido el control de nuestro auto Y hemos perdido Bien, pero no hay tiempo para lamentarnos Tenemos que continuar lo más rápido posible Vamos amigos Acá tenemos una rampa de color gris Bien, no hemos acelerado lo suficiente Y hemos perdido amigos Vamos nuevamente Este nivel es mucho más difícil De lo que pensábamos amigos Muy bien, estamos acá dentro del túnel Estamos retrocediendo para agarrar mucho más impulso Para poder pasar al otro lado de la rampa Muy bien, ahora sí estamos acelerando a toda velocidad Mucho antes para poder llegar al otro lado de la rampa Buen trabajo amigos Ahora sí hemos acelerado a toda velocidad Y nos encontramos del otro lado de la rampa Estamos acelerando a toda velocidad amigos Que tenemos otra rampa Buen trabajo Hemos realizado otro super salto espectacular amigos Ahora sí ya conocemos esta pista Y así que hemos acelerado mucho antes Para poder llegar al otro lado de la pista Buen trabajo Hemos lanzado a un cubo nuevamente al vacío Bien amigos Aceleremos a toda velocidad y lo más rápido posible Muy bien Estamos avanzando Vamos amigos A toda velocidad Buen trabajo de conducción Hemos llegado Y hemos completado un nivel más Lo hemos hecho nuevamente con tres estrellas Vamos amigos Iniciemos la diversión Bien, estamos avanzando rápidamente Ya se acerca un balón de fútbol gigantesco hacia nosotros Ahora estamos subiendo en esa rampa Vamos a toda velocidad Y ahora nos toca subir nuevamente por la rampa Acá tenemos un dado gigante Pero hemos decidido evadirlo Nos encontramos en esta pista de color amarilla amigos Avanzando a toda velocidad Para poder llegar lo más rápido posible a la meta Bien, estamos avanzando en esta rampa Se acerca una curva Así que tenemos que tener mucha precaución De no chocar con las barras de contención Muy bien Estamos acelerando correctamente En esta curva muy extensa Acá tenemos un anillo De color celeste Bien Y acá tenemos un cubo Que ya lo hemos lanzado al vacío Y en el fondo podemos observar La gran vista espectacular Que tenemos desde aquí arriba De nuestra pista amigos Muy bien Aquí tenemos otro anillo gigantesco Y estamos a punto de ingresar A un túnel cuadrado amigos Bien Hemos ingresado al túnel Y estamos acelerando a toda velocidad Bien Estamos acelerando amigos Vamos Aceleremos amigos Hemos realizado un salto espectacular Y hemos ingresado a un anillo Bien amigos Hemos realizado otro salto espectacular Y estamos a punto de ingresar nuevamente A otro túnel cuadrado Buen trabajo amigos Estamos avanzando a toda velocidad Bien amigos Hemos llegado a la meta de este nivel Y nuevamente lo hemos logrado Con tres estrellas Vamos por el siguiente nivel Vamos amigos Directo hacia la diversión Estamos acelerando desde un inicio Para llegar lo más rápido posible amigos Y siempre tenemos que estar bien concentrados Ya que podemos observar Que acá tenemos muchas más dificultades Que en los niveles anteriores Vamos Giremos hacia la izquierda Que tenemos una curva muy peligrosa Bien amigos Hemos salido de la curva Y hemos ingresado a un anillo Y hemos evadido un dado Ahora estamos descendiendo De esta mega rampa Bien amigos Como estamos descendiendo A toda velocidad Siempre con la debida precaución Al frenar Ya que nuestro carro Puede derrapar Y caer al vacío Acá tenemos un anillo gigante Muy bien amigos Estamos a punto de pasar una rampa Y dentro del anillo gigante Buen trabajo amigos Hemos pasado por el anillo Muy bien Y tenemos un balón gigantesco de fútbol Que también ya lo hemos lanzado al vacío Podemos observar todo el recorrido Que tenemos que realizar Para poder llegar a la meta de este nivel Vamos amigos Muy bien Estamos subiendo Ahora es momento de subir En esta rampa amigos Siempre con la debida precaución Ya que tiene demasiadas curvas Esta rampa Vamos amigos Aceleremos a toda velocidad Estamos avanzando Estamos acelerando amigos Así que tenemos que apresurarnos Para poder llegar Lo más rápido posible A la meta Y ya que nuestro carro Es muy grande Nos está costando acelerar amigos Acá tenemos otro anillo Y aquí tenemos un anillo De colores gigantesco Y hemos realizado Otro salto espectacular Vean amigos Estamos a punto de llegar A la meta Y ya podemos observar la meta Buen trabajo de conducción amigos Hemos llegado a la meta De este nivel Y lo hemos realizado Nuevamente con tres estrellas Vamos por el último nivel amigos Así que tenemos que apresurarnos Para poder llegar Lo más rápido posible Muy bien Estamos avanzando rápidamente Hemos salido ya Del inicio Amigos De nuestra pista Estamos avanzando A toda velocidad Y acá tenemos Un anillo Hemos pasado por el anillo Y hemos lanzado De la misma forma Al vacío A un balón gigantesco De fútbol Muy bien Acá tenemos una pista circular Y hemos elegido El lado izquierdo Y hemos salido De la pista circular Y hemos ingresado Al anillo Vamos amigos Acá tenemos Un dado gigantesco Bien Hemos lanzado El dado gigantesco Al vacío Muy bien Hemos realizado Otro salto espectacular Y tenemos otro anillo Amigos Acá tenemos Un obstáculo gigantesco Amigos Bien Hemos pasado ya Por el obstáculo Y ahora nos toca Girar hacia el lado derecho Vamos amigos Siempre teniendo La debida precaución Muy bien Estamos avanzando Vamos amigos En el fondo Podemos observar El recorrido Que tenemos que realizar Para poder llegar A la meta De este nivel Amigos Hemos llegado Al final de este video Ha sido un juego Muy divertido Y muy entretenido Nos hemos pasado Un momento divertido Con nuestra limusina Hemos pasado Por varios obstáculos Y varias vistas Y lo hemos logrado La mayoría de veces Con tres estrellas No olvides seguirme En mis redes sociales Me encuentras como JuegoDeCarros360 Deja tu like Suscríbete a mi canal Y nos vemos En un próximo video Super divertido amigos Adiós ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal!